Hola gente, este es el cuento de una impresora que nos impresionó primero con un plagio de Lennon que prometía trabajo y paz, mientras pedía perdón por todos los errores cometidos y prometía no volver a cometerlo. Una impresora que luego se dedicó durante 11 años a imprimir leyes bajo un sistema autoritario y corporativista, que hizo más ricos a los ricos mientras los pobres del mundo seguían, pues, pobres. Que después se dedicó a imprimir votos falsos para robarse elecciones y cuando ya eso no fue suficiente, comenzó a imprimir órdenes de ejecución, secuestro, condenas y amenazas que han llevado al cementerio, la cárcel y el exilio a miles de nicas. La misma que ahora nos imprime una hoja de ruta que según ella le garantice impunidad y permanencia en el poder. Bueno, pues eso es todo por hoy. Cambio y chao.